Estados Unidos prohíbe las transacciones en dólares con el Banco Central Ruso como medida para bloquear sus activos en el país norteamericano. Desde Rusia, por su parte, Putin ya aprobó las medidas especiales económicas ante las acciones inamistosas de Washington, sus aliados y organizaciones internacionales. Mientras tanto, aumenta las tensiones por las iniciativas de excedente en contra de la libertad de expresión. En concreto, tras el anuncio de restricción de las transmisiones de las cadenas de RT y Sputnik en territorio europeo. Felipe Leiva nos cuenta los detalles en directo. ¿Qué tal, Felipe? Cuéntanos qué panorama económico se está dibujando en Rusia. Hola, Mauricio. ¿Qué tal? Un golpe económico al bolsillo financiero de Rusia como consecuencia de estas medidas punitivas por parte de Occidente al país eslavo. Todo esto en el marco de lo que ocurre en Ucrania. Por ejemplo, la exclusión de algunos bancos rusos del sistema financiero SWIFT y también el congelamiento de los activos del Banco Central de este país que dan cuenta de algunas repercusiones. Como por ejemplo, respecto al rublo que cayó estripitosamente durante esta jornada en comparación al dólar y al euro. Cerco de un 30% cayó el valor de la moneda local y después volvió a recuperarse un poco. Todo esto en el marco de decisiones de Rusia. Por ejemplo, el Banco Central del país eslavo aumentó del 9,5% al 20% la tasa de interés para, dicen las autoridades, garantizar la estabilidad financiera y proteger los ahorros de los ciudadanos. En esa misma línea, la presidenta del Banco Central ruso dijo que el sistema de pagos financieros del país podrá sustituir al SWIFT. Veamos y escuchemos lo que dijo Vladimir Putin respecto a esto. Los he invitado para abordar los temas vinculados con la economía, con las finanzas, teniendo en cuenta, claro, están las sanciones que ahora la así llamada comunidad occidental, como lo llamé en mi discurso, ese imperio de la mentira, trata de aplicar a nuestro país. Y justamente en esa línea, Vladimir Putin este lunes firmó el decreto de imposición de medidas económicas especiales con motivo de las acciones inamistosas de Estados Unidos y sus países afines. Este documento prohíbe, por ejemplo, a los residentes fiscales en Rusia con ser préstamos al exterior en divisas extranjeras. Otro de los puntos es que se prohíbe también a los residentes rusos los depósitos en divisas que no sean el rublo en los bancos u organizaciones del mercado financiero situados fuera de Rusia, así como las transferencias monetarias sin necesidad de abrir una cuenta bancaria, utilizando medios electrónicos proporcionados por plataformas extranjeras. Todo esto en el marco de las medidas y que tú mencionabas otra, por ejemplo, el bloqueo de la Unión Europea a los contenidos y transmisiones de este canal de RT, Sputnik y los medios colaboradores. Respecto a este tema, se dirigió, respecto a este tema, se refirió a esta situación la jefa del Grupo RT, Margarita Simónian. Nos querían cerrar hace mucho tiempo, pero se vería mal ante los ojos de sus propios ciudadanos, ya que eso contradice la libertad de expresión. Y ahora tienen este pretexto para quitarnos del aire a nosotros, que no les gustábamos, a nosotros, con nuestra enorme audiencia. Respecto al tema tecnológico, por ejemplo, la instancia reguladora de los medios rusos exigen a Google dejar de publicar los datos de numerosas supuestas víctimas de las Fuerzas Armadas Rusas, que aparecen en la página como un anuncio publicitario, y de continuar haciendo esto, van a haber sanciones y van a estar obligados a comparecer ante la justicia.